¡Comenzamos! Muy bien, buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes. No más para recordarles que los que vayan entrando, por favor, mantengan su micrófono apagado. Mi nombre es Natalia Jacqueline Díaz Alonso, soy estudiante de la licenciatura en Periodismo y tengo el gusto de presentar al ponente magistral de la séptima Semana Internacional de la Comunicación, organizada por el Cuerpo Académico, Comunicación Global, Cultura Mediática y Tecnología en la Sociedad de la Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Gerardo Albarrán de Alba, Premio PEN, Club México 2018 a la Excelencia Periodística, actualmente es defensor de la Audiencia del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Y simultáneamente defensor de la Audiencia de Ibero 90.9, la radio de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. Con 43 años de experiencia profesional, es miembro del Consejo Académico de la Cátedra Gabriel García Márquez de Periodística y Nuevas Culturas Informativas en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, con sede en Ecuador. Ha sido miembro de los consejos directivos de la Organization of News Ombudsman y de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias, de la cual es fundador. Es el creador y ha sido el primer defensor de la audiencia de un medio electrónico comercial en México en Noticias MBS, donde dirigió y condujo el programa Ombudsman MBS. Fue defensor de la audiencia de Radio Educación, donde condujo el programa Defensoría de las Audiencias. Durante 20 años dirigió el portal saladeprensa.org. Cursó estudios completos de doctorado en Derechos de la Información en un programa conjunto de la Universidad de Occidente y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Fue director de Investigaciones Especiales en Capital Media. En el Seminario Mexicano Proceso fue coordinador de proyectos especiales. Luego de desempeñarse como corresponsal para el suroeste de Estados Unidos, reportero público y editor entre 1989 y 2010. Fue director de la agencia de Noticias Informex, chefe de redacción del diario En Financiero y el fundador del diario La Jornada. Ha sido miembro del Consejo Directivo del Centro de Periodismo y Ética Pública, del Consejo Asesor de la Fundación Información y Democracia, del Consejo Periodístico de la Fundación Libertad de Información México, vocal del Consejo Directivo del Centro de Periodistas de Investigación, del que es fundador y el cual ha sido conferencista e instructor en varios congresos nacionales e internacionales. Del Consejo Consultivo de México Abierto y del Consejo Regional del Instituto de Prensa y Sociedad, con sede en Lima, Perú. Ha sido miembro también del Consejo Editorial de la Edición Mexicana de Le Monde Diplomatique y del Committee to Protect Journalists, con sede en Nueva York. Ha impartido varias asignaturas en la maestría en Periodismo en la Universidad Veracruzana, en la maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Serpien García y en la maestría de Hipermediaciones de la Universidad Iberoamericana. Ha publicado más de una veintena de artículos académicos, capítulos y prólogos de libros en Argentina, Brasil, Colombia, España, Francia, México y Perú. Es el creador y coordinador académico del Diplomado de Periodismo de Investigación, que desde 1999 se ha impartido en el TEC de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Occidente y la Universidad Iberoamericana, donde también ha sido profesor de asignatura en el Departamento de Comunicación. Ha impartido a la cátedra UNESCO Proceso UIA de Ontología Informativa y Democracia, en 15 universidades mexicanas y ha sido expositor, profesor invitado y conferencista en seminarios de posgrado, diplomados y congresos nacionales e internacionales en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana. Hoy Gerardo Albarrán nos presenta su ponencia, Polarización, la estrategia de la negación informativa. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y es un verdadero privilegio compartir el espacio con los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, con sus profesores y mis queridos amigos también. Esta universidad es uno de los centros de educación superior que más aprecio y cariño le tengo yo en este país. Cuando me invitaron a participar, me llamó mucho la atención el título de la Semana Internacional de Comunicaciones, eso de votar con cubrebocas. Tienen una doble lectura, evidentemente. No solo es el votar en salir a la calle, a las urnas, en una situación de pandemia, en la que el cubrebocas nos resguarda un poco de la posibilidad de contagiarnos y contagiar a otras personas, de preservar nuestra salud física, sino también pareciera que es un momento en el que salimos con un cubrebocas que nos estuviera, nos estuviesen limitando nuestra capacidad de expresión. Y creo que es un título y una figura... A ver, Natalia... Tenemos aquí un ruidito, pero bueno. Una figura afortunada esta, que han elegido para titular precisamente este coloquio. Me acusó a odio que estaba comiendo pupitas, y ya lo eliminé. Gracias, Carolina. No, más para recordar, mantener el micrófono apagado, por favor. Creo que tienen la opción ustedes de mantener apagados a todos, excepto a mí. Sí, aquí ya estamos al pendiente, no se preocupen. Bueno, pues vamos a esto. Estamos en un momento en el que la disputa por el poder político en México está ocurriendo en la arena de los medios de comunicación tradicionales, y sobre todo en las redes sociales. Estamos en un clima de polarización y confrontación cada vez más exacerbado, que se expresa a través de la violencia simbólica, con la que se pretende imponer narrativas que parecen irreconciliables. Vamos a explorar, los invito a explorar juntos en los próximos minutos, algunas pistas teóricas para encuadrar este permanente enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión. Lo vamos a abordar desde una revisión al concepto de populismo y a la mediatización de la política, y pasaremos después al alineamiento de las élites mediáticas con el establishment del que forman parte. Pero antes de esto, a mí me gustaría dar un largo, largo, largo paso atrás. En el principio fue el periódico y con él la secularización y la defensa de las ideas. Luego vino la vocación de servicio público y la prensa se constituyó un instrumento de la democracia liberal, junto con el mito de que la democracia y la prensa eran igual y lo mismo en todas partes, o que deberían serlo. Ni lo han sido, ni lo serán. Pero esta retórica alimenta hoy imaginarios públicos desde los que las filias y las fobias se disputan los discursos y sus significados. Los sistemáticos cuestionamientos y descalificaciones de López Obrador a la prensa en general, y a algunos periódicos y periodistas en particular, responden muchas veces a coberturas sesgadas y a posicionamientos político-editoriales que son magnificados desde las redes sociales para luego regresar a los mismos medios como nueva información. Así, medios y redes sociales se retroalimentan mutuamente como serpiente que se muerde la cola. A pesar de que ya llevamos tres alternancias en la presidencia de la República del PRI al PAN en el 2000, del PAN al PRI en 2012 y del PRI a Morena en 2018, la imperfecta e inacabada transición democrática en México se refleja en los trompicados avances en términos de libertad de expresión y de prensa, así como de acceso a la información para la sociedad general. La lenta pero constante democratización de la vida pública en México no ha terminado de liberar a los medios de su encuadre en el modelo liberal capturado propuesto por dos académicos mexicanos de la Universidad Iberoamericana, Manuel Alejandro Guerrero y Mireya Márquez. Según ellos, los medios mexicanos son liberales en tanto que están técnicamente diseñados bajo el modelo de financiamiento privado y regido por el mercado. Pero son capturados al mismo tiempo porque a diferencia del ideario liberal no están regidos por el interés público, sino que están supeditados a intereses políticos, económicos o gubernamentales en distintos grados. Estos autores identifican a las élites mediáticas como parte y no como contraparte del establishment, lo que explica su perfil conservador y declaradamente antiizquierdista. Lo que nos muestra la literatura académica es que en muchos casos las políticas de mercado no garantizan la independencia del control gubernamental en Latinoamérica, ni mucho menos de las presiones de grupos económicos y actores políticos conservadores. Esto se traduce en un desplazamiento de los medios y los periodistas como fuentes primarias de información de cada vez más gente que se va quedando sin referentes de contrastación. Otro factor que alimenta las distorsiones en la mediatización política. Y la función vigilante del periodismo se pervierte al quedar nuevamente subordinada a usos culturalmente heredados y a reglas no escritas del autoritarismo del que supuestamente ya nos habríamos librado. Y esto ocurre particularmente cuando el periodismo crítico se utiliza como moneda de cambio. A ver si les puedo compartir rápidamente en mi pantalla para presentarles algunas diapositivas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de ser un inútil tecnológico? Vamos a abrirlo así. ¿Sí se alcanza a ver ahí? Sí, ahí se ve. Bien. Bueno. Les decía que el periodismo ha sido utilizado como moneda de cambio. Tanto periódicos, revistas y noticieros de radio y televisión se están llenando con las mismas prácticas corporativas que posicionaron en los medios Enrique Peña Nieto como candidato presidencial del PRI en dos mil doce. Pero que ahora son utilizadas para denostar al presidente López Obrador. Propaganda en forma de gacetillas, patrocinios de columnas y artículos de opinión y entrevistas y coberturas pagadas. La editorialización de los conductores de noticieros borra toda frontera con la información e impone un marcado sesgo y predisposición anti López Obrador y todo lo que tenga que ver con su movimiento político. Esta tendencia se ha incrementado conforme se acerca el seis de junio, día de la elección intermedia y nutre la distorsión informativa en redes sociales. Esta polarización se hace evidente mucho más en Twitter. Esta red social basada en intereses y que está convertida en un espacio para cualquier tipo de disputas en todo el mundo prácticamente sin moderación alguna. Aquí en esta diapositiva que les puse están algunos de los hashtags más utilizados en los últimos dos años para justamente distorsionar el debate. El propio CEO de Twitter Jack Dorsey hace unas semanas reconoció los problemas de una plataforma que él creó y que se ha tornado verdaderamente tóxica con abusos, acosos, manipulación, automatización y desinformación. en México estas actitudes se dispararon desde las elecciones presidenciales de dos mil doce y la disputa entre los entonces llamados Peña Vots articulados en la campaña del candidato del PRI y las hordas de Vots no orgánicos para impulsar la campaña de la candidata del PAN Josefina Vázquez Mota a partir de posicionarla en los llamados trending topics a partir de ahí Twitter es frente de guerra de ataques y noticias falsas y de la disputa por los hashtags y esto ustedes me podrían decir ocurre en un espacio realmente limitado porque cada quien como luego suelo decir cada quien tiene las redes sociales que se merece así que no todos estamos expuestos a lo mismo pero en cualquier caso Twitter no es una arena de discusión menor consideremos que México ocupa el noveno lugar mundial de usuarios de esta red con un estimado de once millones once millones de personas con una cuenta activa ahí los ataques y descalificaciones se alimentan a sí mismas y son amplificadas y cada vez más distorsionadas en cámaras de eco reforzando prejuicios y temores la disputa por la narrativa se encuadra en lo que Rosana Reguilo la coordinadora de SIGNALAD en el ITESO esta universidad jesuita en Guadalajara lo que ella nombra como políticas de visibilidad a partir de los marcos interpretativos que construyen diversos actores en la sociedad sobre sujetos y sucesos influyendo así más en la emoción que en la razón es decir en la administración social de las pasiones para SIGNALAD este laboratorio que dirige Reguilo el encuadre mediático determina la construcción de la relevancia de los acontecimientos en el caso de López Obrador SIGNALAD ha documentado el condicionamiento de coberturas mediáticas al apoyo o denostación de la figura presidencial en este clima de polarización y confrontación no se pretende debatir sino atacar no se busca convencer sino aniquilar la imagen y las ideas del contrario no se interesa en construir sino en fragmentar es un triste espectáculo el que estamos presenciando con los spots de campañas por todo el país que aspiran a la legitimación mediante la expurgación del otro el clima de confrontación de los medios con el gobierno de López Obrador responde a disputas que van más allá de los constructos democráticos y de los valores normativos de la prensa hay una disputa por el poder y para entender el creciente antagonismo de la prensa tradicional con el gobierno de López Obrador conviene recordar que la fuerza que pueda tener la tradición de una prensa de opinión tiene que ver con la historia de las relaciones entre los medios de comunicación y el sistema de partidos y grupos sociales organizados y que estas características de la cultura periodística son a la vez indicadores de un paralelismo político en los sistemas donde existe precisamente un fuerte paralelismo político la cultura y el estilo discursivo del periodismo están estrechamente relacionados con los de la política algo que espero que los alumnos ahí en la universidad autónoma de Chihuahua estén ya revisando y hayan leído muy bien a Jalini Mancini bueno en este encuadre medios y periodistas se embosan tras la idea de un periodismo de servicio público como máscara ideológica que oculta otros fines monopolios y cotos de poder creer lo contrario sería extremadamente ingenuo eso es algo que nos advierten en Jalini Mancini y aún así hay que resaltar los abundantes aunque todavía minoritarios esfuerzos de autorregulación ética no sólo como un tema moral sino incluso como una justificación profesional para este concepto de paralelismo político perdón este este concepto en realidad el de paralelismo político pierde su eficacia fuera de sistemas políticos competitivos esto funciona funciona muy bien en lugares particularmente en Europa claramente identificado donde los medios se alineaban a corrientes ideológicas de partidos políticos pero donde no funciona esto es en lugares como México donde hay no precisamente una relación de sana distancia institucionalizada entre medios y agentes políticos lo grave no es que la gran prensa tradicional asuma posiciones políticas eso no sólo es esperable sino que incluso es hasta necesario lo que es peligroso es que lo haga desde falsas neutralidades para ocultar su parcialidad al pervertir su función vigilante esa prensa atenta contra la democracia que dice defender y esto lleva a escenarios donde los medios se convierten en agentes que atentan contra la propia democracia particularmente en ambientes de ineficacia estatal aunado también a la debilidad del estado de derecho en la experiencia mexicana esto se tradujo históricamente en medios atrapados por intereses extra periodísticos tanto políticos como privados que cancelaron su función social ahí el origen de una de las batallas declaradas de López Obrador contra el poder mediático acumulado gracias a las reformas neoliberales de finales de los ochenta y de los noventa particularmente en los mercados audiovisuales y de telecomunicaciones con la consecuente inhibición del pluralismo en los medios el florecimiento del infoentretenimiento la trivialización de la vida pública y la mercantilización de las noticias la persistente identificación constante hoy en la mañana nuevamente lo hizo la persistente identificación que hace López Obrador perdón de la prensa tradicional con los poderes fácticos impulsa la política de comunicación presidencial para contrarrestar a las corporaciones mediáticas conservadoras que son contrarias a los intereses populares con los que se identifica este gobierno a esto el académico el investigador Silvio Weissworth argentino lo identifican con el populismo pensado desde la mediatización de la política y la reorganización de los sistemas de medios en Latinoamérica como un intento contrahegemónico de los medios pero desde arriba desde el control del Estado a esto se oponen esos medios tradicionales y los grupos de interés económico porque López Obrador así les disputa el monopolio de la captura de los medios en México el fantasma del socialismo es invocado desde las élites particularmente ante el avance reformista de López Obrador que pretende reestructurar las relaciones entre Estado y mercado que en otros países sudamericanos ya se ha traducido en un mecanismo para regular el sistema de medios y de algún modo existen ciertas similitudes entre la estrategia que desarrolló por ejemplo Hugo Chávez en Venezuela para centralizar la comunicación en torno suyo como mecanismo para contrarrestar el poder de los grandes medios privados particularmente después de que estos mismos medios particularmente la prensa escrita y la televisión se convirtieron en actores políticos y participaron abiertamente como actores en el fallido golpe de Estado de 2002 sin embargo contra lo que alegan sus detractores aquí en México existe una gran diferencia hasta el momento entre López Obrador y otros gobiernos sudamericanos que han sido anatemizados como procomunistas la llamada cuarta transformación no ha intentado regular a los medios mientras creció la concentración de propiedad mediática de gobiernos de izquierda en Sudamérica en México no se aprecia mayor intervencionismo estatal aun cuando persisten el clientelismo y la discrecionalidad para aplicar los marcos legales como recién lo evidenció el propio presidente López Obrador al cuestionar hace unos días los contratos del empresario Legario Vázquez Raña propietario de Grupo Imagen para administrar reclusorios en fin creo que creo que vale la pena que tengamos presente que la democracia no es sólo un sistema político la democracia es una cultura en ella el periodismo juega un papel central y una labor que debemos compartir académicos con los propios medios es el análisis y la crítica del papel del periodismo en la endeble democracia mexicana no sólo cuál ha sido su rol fáctico en estos años de transición inacabada sino cuál debe ser en la construcción de una sociedad plural e incluyente lo que necesariamente tendría que llevarnos a replantear sus valores normativos desde el plano de la sociología de los medios y este así planteado no es un problema solamente de los medios vistos como empresas particulares que lucran con un bien público que es la información y a los que interesa el dinero y la influencia como extensiones de poder de sus propietarios y accionistas este que les planteo es un problema epistemológico de desarrollo periodístico y por tanto es un problema de la democracia de este país la mayoría de los periodistas son junto con la sociedad una suerte de rehenes de juegos de interés de los que forman parte como meros engranajes sólo que aquí en México muchos periodistas están imbuidos culturalmente en un rol de comparsa junto con los vicios e inercias históricas que arrastran el ejercicio periodístico está sujeto a las presiones comerciales de los propios medios y la presión de los intereses políticos el desempeño periodístico se encuentra bajo constante amenaza de captura por parte de intereses comerciales de los propios medios de intereses políticos de los actores vinculados con los medios y de las propias inercias y vicios arrastrados de épocas autoritarias respecto de prácticas y rutinas de producción los medios también deben rendir cuentas a la sociedad particularmente los medios electrónicos todos todos tenemos la obligación moral de la transparencia una labor que debemos compartir académicos con los propios medios es el análisis y la crítica del papel del periodismo en la endeble democracia mexicana no sólo plantearnos cuál ha sido su rol fáctico en estos años de transición inmacabada sino cuál debe ser en la construcción de una sociedad plural e incluyente por lo pronto este próximo 6 de junio iremos a las urnas disminuidos cívicamente por la polarización y la confrontación que distorsionan el debate público y secuestran la información se ha dejado de discutir las ideas que nos permitirían construir una sociedad donde la diversidad y la pluralidad precisamente nos enriquezca y en su lugar nos han imbuido en el prejuicio los estereotipos la descalificación y el envilecimiento de la cosa pública mientras no corrijamos todos estos problemas quien pierde es la sociedad toda es decir tú y yo muchas gracias muchas gracias doctor este vamos a pasar a las preguntas por favor escribirlas en el chat o pedir la palabra por favor este y cela de pablo no se pregunta cuál es la razón de limitar mi visualización perdón cuál es qué cuál es la razón de limitar la visualización a ver si se puede explayar un poquito más en la pregunta para entender entenderla con claridad no sé si la maestra querrá la visualización de perdón me perdí nada nada más así la tiene ok entonces por el momento no hay dudas no sé si alguien más quiera ponerlas en el chat limitar la visualización de qué de los medios de los periodistas del gobierno a ver maestra gerardo sabes de que se refiere a que se limitó que no hubieran unos mensajes que se enviaron por el chat del del zoom haciendo sus fechorías a eso se refería qué mala onda sí muy bien ahí hay otra pregunta en natalia muy bien este Carla Ibarra pregunta que qué opina de los comentarios sobre reelección de López Obrador pues que hay que estar verdaderamente desinformados para creérselos este país se construyó precisamente sobre la no la no reelección estas versiones de que López Obrador pretende reelegirse me parece que son parte de estos discursos distorsionados que lo que pretenden es solamente imbuir a la sociedad en el prejuicio y en el miedo no es algo que López Obrador pudiera hacer por su propia voluntad tendría que haber un verdadero sisma legislativo que modificara todo el sistema y el régimen político en este en este país no es no es tan simple y no está en la voluntad presidencial expresada hasta el momento al contrario incluso el propio López Obrador lo ha dicho claramente que no pretende de ninguna manera reelegirse eso es parte también de este fantasma socialista que nos pretenden vender para que votemos en sentido contrario lo que le lo que le invitaría más bien es a reflexionar el sentido de su voto entendiendo que es lo que cada una de las partes están ofreciendo esta distorsión a través de este tipo de mensajes lo que evitan precisamente es el debate razonado la reflexión y el que acuda a uno a las urnas con un voto precisamente razonado e informado este tipo de mensajes están apelando a la emoción no no a la razón yo apelo a quien pregunta y a todos los demás a su razón no a su emoción muy bien Elizabeth Payares pregunta usted cree que la polarización política en México se debe en buena parte a la profesión del periodista en medios de comunicación convencionales se debe a muchos a muchos actores la polarización ocurre porque hay una disputa por el poder ese es el fondo real de esta polarización están en juego dos visiones de país dos proyectos políticos y culturales que son antagónicos y que no están encontrando un espacio en el que aparentemente pudieran caber ambos en un sistema democrático tanto el gobierno de López Obrador como la oposición ahora unida entre PRI, PAN y PRD lanzan discursos que son más bien excluyentes de la otra de la otra parte eso no abona a una sociedad a la que pudiéramos aspirar mucho más igualitaria y homogénea en términos de compartir valores sociales culturales y políticos el papel que está jugando aquí la prensa en buena medida es de comparsa los medios tradicionales están alineando precisamente a los intereses que representa una derecha conservadora que está luchando por sus intereses que en cualquier otro momento podríamos decir que son por supuesto legítimos no sólo sus intereses sino su derecho a luchar por ello lo que no están haciendo de una manera moralmente plausible es utilizando los medios que están utilizando para ello que buscan nuevamente vendernos un país irreal pero lo mismo está haciendo López López Obrador si bien debo decir que desde el punto de vista tiene razón el presidente López Obrador en la mayor parte de sus críticas a los medios a las élites empresariales a las élites intelectuales al modelo neoliberal que por supuesto que existió y existe todavía desde los ochenta en este país a pesar de que tiene razón en muchos de sus cuestionamientos el problema es la generalización el problema es que no discrimina el problema es que no separa entre los actores y aceptar la raza en el caso de los medios por ejemplo lo hace de una manera que incluso me me incluye a mí pues y a mí me parece que estoy bastante lejos de formar parte de estas comparsas mediáticas de la de la derecha pero tampoco lo soy de 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 la izquierda desde mi mi independencia intelectual como 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 periodista me siento aludido y afectado cuando López Obrador nos pone a todos los periodistas y a todos los medios en el mismo en el mismo saco siendo que la mayor parte de ellos sí caben ahí pero hay un gran número de periodistas cada vez más afortunadamente que trabajan desde la independencia editorial desde la independencia económica y sobre todo desde la independencia intelectual para hacer periodismo de servicio de servicio público esa esa sería una de mis mayores críticas a López a López Obrador y bueno ambas partes desde esta ceguera son las que están provocando esta polarización lo que nosotros como sociedad ustedes como como alumnos y sus profesores cuerpo académico tendríamos que estar en lo que tendríamos que estar pensando es en qué proyecto de país es el que nos interesa y en ese sentido razonar nuestro voto pero también nuestras formas de participación en democracia recordemos que esto no se no se agota con el ejercicio de las urnas la democracia como decía yo hace rato es un no es solo un sistema político es una una cultura y tiene que ver con mucho de nuestras actitudes de nuestras formas de relacionarnos y de nuestra forma de concebir al otro entendiendo que la mayor parte del tiempo el otro somos nosotros mismos muy bien Zaira Rodríguez pregunta que si podría explicar un poco más lo que dijo de la cuarta transformación no ha intentado regular los medios es muy muy simple no hay ninguna iniciativa legal ni administrativa para regular a los medios como si ha ocurrido en otros en otros países no ha habido una concentración de medios sociales bajo la la hegemonía del gobierno como si ha ocurrido en otros gobiernos sudamericanos así que no 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 existe tal pretensión de regulación de los medios esta mañana por cierto perdón ayer la suprema corte de justicia de la de la nación dio validez al amparo que interpusieron un grupo de defensores de audiencias para recuperar el sentido de la legislación que obliga y mandata al instituto federal de telecomunicaciones a regular a la radio y la televisión pública y pagada pero esto no es una regulación desde la 4T esto es algo que viene desde el sexenio anterior en términos legislativos porque además es una batalla que se ha dado en este país por lo menos en los últimos 40 años muy bien Efraín Roque Ramírez pregunta ¿cómo detectar si los hashtag de las redes sociales son pagados o manipulados por el gobierno? como por ejemplo AMLO si sabe gobernar entre otros o el hashtag AMLO no sabe gobernar el chiste se cuenta solo es relativamente imposible saber si son pagados o no lo que sí podemos detectar es si se trata de cuentas orgánicas o si pertenecen a lo que se llaman estos cuartos de guerra de bots lo vivimos precisamente en el 2012 con los peña bots y con el ejército de chavalos por cierto muchos como como ustedes de su edad que fueron contratados tanto por el PRI como por el PAN para hacerse cargo de las redes sociales de las campañas de Peña Nieto y de Vázquez Mota para atacar a los contrarios justamente en laboratorios de bots tiene que ver como detectar esto tiene que ver con nuestra propia cultura mediática nuestra propia alfabetización mediática y cómo leemos las redes sociales y cómo somos usuarios críticos de estas redes sociales y de sus mensajes si empiezo a ver la proliferación de un hashtag que rápidamente se posiciona como un trending topic en una coyuntura específica es tan simple como asomarme a quienes son los usuarios que aparecen al frente de las cuentas que lo están promoviendo y ver realmente si se trata de tuiteros con una presencia y actividad real importante en esta red o el típico tuitero con tres seguidores 5.000 tweets de los cuales son tres mensajes nada más tres mensajes repetidos 5.000 veces ese es un gran indicador los invito también a asomarse a Signal Lab del ITESO y a sus estudios precisamente sobre el posicionamiento de mensajes en redes sociales creo que esa es también una muy buena pista para irnos formando en esta en esta materia muy bien ahora José Luis Jaques Valderrama ¿qué opina la versión de Julio Schesser consejero jurídico de la presidencia de AMLO de taparle la boca a los periodistas? un tropiezo tremendo ¿no? conociendo tanto a Julio Julio hijo Julio padre y al propio López Obrador al que al que al que conozco desde que era candidato a gobernador en en Tabasco sé que no estaba proponiendo Scherer y Barra no estaba proponiendo ninguna suerte de ley mordaza ni nada por el estilo quienes deberían de taparse la boca son el propio López Obrador y Scherer y amigos que les acompañan y pensar antes de de hablar de nuevo como decía hace rato tienen razón la mayor parte del tiempo en sus críticas a los medios pero son muy desafortunados a la hora de de plantearlas evidentemente a lo que se refería a Scherer y Barra me parece es a la moderación que deberíamos tener los propios periodistas en contextos de polarización donde en lugar de estar buscando diríamos en antiguo las primicias o las exclusivas o la de ocho se diría hoy los clics y los retweets y los fabs y los likes en lugar de estar buscando eso deberíamos de estar haciendo nuestro trabajo como periodistas que es informar contextualizando informar de manera completa informar de manera transparente desde la posición editorial y política que tengamos cada uno de nosotros informar con honestidad y sobre todo con sensatez recordar que nuestra función no es alimentar en conos entre políticos ya para eso se pintan ellos solos nosotros nosotros no tenemos por qué contribuir a esta miseria política de debate que no es a este lodazal y rebatinga por el poder sino que debemos de trabajar para construir ciudadanía para construir a una sociedad que sea el verdadero contrapeso de sus gobernantes ese es nuestro nuestro trabajo y para eso se requiere mesura se requiere serenidad se requiere conciencia y se requiere sobre todo mucha mucha ética periodística muy bien Eduardo pregunta considera que el gobierno actual intenta suprimir a los periodistas de forma no oficial en forma de comentarios y desprestigios como se les llevan a cabo en la mañanera no lo que intenta es contrarrestar lo que esos periodistas hacen en sus espacios y sus columnas denigrando desprestigiando y calumniando generalmente a el propio gobierno de López Obrador les decía hace rato estamos presenciando una disputa por el poder y en esa disputa por el poder medios y periodistas son parte de la arena donde se lleva a cabo esta confrontación lo que hace López Obrador en las mañaneras es contrarrestar el discurso hegemónico de los medios tradicionales y de los periodistas a modo que han vivido toda su vida y se han desarrollado y han crecido y han prosperado al amparo precisamente de la connivencia la corrupción y el sometimiento al poder político en turno eso es lo que abunda en la prensa el problema insisto otra vez de hacerlo así es que se lleva entre las patas a muchísimos periodistas y medios que no caben en ese en ese mismo en ese mismo encuadre pero no no está tratando de suprimir a los periodistas trata tratando de contrarrestar un discurso hegemónico la mañanera es un ejercicio de contra de comunicación política contra hegemónica muy bien esa fue la última pregunta muchas gracias por sus respuestas doctor ahora vamos a pasar a leerle el diploma se otorga el presente diploma al doctor Gerardo Albarrán de Alba por compartir por impartir la conferencia magistral polarización la estrategia de la negación informativa llevada a cabo dentro de la séptima semana internacional de la comunicación el 13 de mayo del 2021 muchas gracias doctor no no sin antes invitarlos a la siguiente conferencia que a las 12 va a ser de la práctica de la teoría la práctica impartida por el maestro Eli García le agradecemos su participación doctor y que tenga una linda tarde muchísimas gracias a ustedes qué gusto estar nuevamente en la universidad autónoma de Chihuahua en esta facultad de filosofía y letras con ustedes y este cuerpo académico de veras muchas 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 gracias los admiro muchas gracias muchas gracias Gerardo y pues quedamos en contacto todos modos gracias Gracias.